Si, 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 sin arena no tengo donde romperme Soy un mármica, hijo de la corriente Me dolié en los dientes de masticarronca Ahora me relajo, voy armando una ronda Si el mundo apesta, te hacen una fiesta Y con esta propuesta te vuelo a la creta Nos quieren dormidos, pero estamos vivos Quieren testigos, son mis amigos Que le ponemos el pecho a los hechos Desecho lo malo, me fumo lo bueno Me quedo pensando, jamás maquinando Voy a armar la zapada para evitar la pavada Ya no hay perre de ti, les volvió la paz No vuelvo atrás nunca más El tiempo en la ciudad no es nada sano Cuando no trabajo como hoy cago Naturaleza humana, único ser viviente Cristo no existe, idea triste La de creer en alguien que nunca viste Vístete como se te dé la gana Gana suelta, da la vuelta La vuelta de la vida, señora, viva el día Ya no hay tiempo de queja La barca está de farra, barra el pasado Hace a mira del viento, gran traficante Un nuevo aliento Lento pasa el tiempo cuando miro el reloj Lento pasa el tiempo cuando te hago el amor El amor es fuego para quien lo sabe usar Y lo voy a usar cuando salga del bar Y del bar al suelo dice la canción No puedo negar que tiene razón Tengo el corazón que no se sabe rescatar Y que me dice por lo bajo que no toma más Más florece, más me gusta Más difícil, menos me asusta No me va a dar la justa Mejor batirte un trago que hoy toca en la jirafa Salud, hermanos Porque más florece, más me gusta Más difícil, menos me asusta No me va a dar la justa Mejor batirte un trago que hoy toca en la jirafa Salud, hermanos ¿Dónde está la banda de jirafa, eh? Venga pa' acá, basura No me va a dar la justa Y la banda de jirafa va con torta frita Ojo, jojo, jojo